Otra noche a mucha marcha no vamos a encontrar No vas a remanerar, saca el corriente, es de mi par No vas a desatar a la chuta porque vos sos un cabrón Pero una de alisero fue el primero que corrisas En la polixida, porque si yo estaba conmigo todavía ¡Suscríbete al canal!